La clave de cualquier elección es contar bien los votos y que esas elecciones se hagan de acuerdo a la ley. Cuando no se hacen las cosas de acuerdo a la ley, pues generalmente son ilegales. Eso es de parvulitos, ¿no? Lo entiende todo el mundo. Si no se cumple la ley, se está cometiendo una ilegalidad. Y si el recuento no se hace de acuerdo a la ley, se ha convertido una ilegalidad en estas elecciones. Y las elecciones, por lo tanto, están bajo lupa y bajo sospecha. Precisamente por eso. Porque no se han hecho según marca las leyes. Y eso es lo que ha dicho el defensor del pueblo. Precisamente ha dicho que hay muchos indicios de fraude en el puchero del 23J. ¿Y por qué? Porque no se ha cumplido la ley. Ya no lo decimos nosotros, sino ya lo dice una autoridad del Estado. Y lógicamente esta autoridad del Estado tendría que actuar. Y lo dice después de la demanda que ha puesto nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y en tu magnífica cadena con todos tus oyentes. Es que el placer es nuestro que estés aquí en La Resistencia porque tú eres un miembro más de La Resistencia. Muchas gracias. La verdad es que formamos un buen equipo en La Resistencia. Exactamente. Cuéntanos esa demanda que pusiste ante el defensor del pueblo y que te ha respondido diciendo que tienes razón en muchas de las peticiones que has hecho. Pero cuéntanos precisamente qué es lo que demandaste ante el defensor del pueblo. Bueno, pues yo la verdad es que digamos ante la situación del estupor general, la noche electoral, ante lo que considero que es un puchero evidente, pues acudí a la institución del defensor del pueblo alegando precisamente la vulneración de normas electorales básicas y también alegando que se había vulnerado el derecho a la salud por hacernos ir a votar en lo peor del verano en España y luego también el derecho al descanso porque no podemos estar en el periodo estival con cuestiones políticas de este calado. Entonces, bueno, la verdad es que fue una gran sorpresa la respuesta que emitió hace unos días la propia Junta Primera Defensor del Pueblo, doña Teresa Jiménez Becerril Barrio, donde, bueno, viene a decir que ya no pueden tener esas cuestiones porque no está legitimada. Aquí los únicos legitimados para poner un recurso contra un puchero son los partidos políticos que han comparecido. Pero sí que entra en una serie de expresiones verdaderamente interesantes que abren la puerta, como ha salido publicado también en el cierre digital, a que haya habido realmente irregularidades, además bastante graves. Simplemente voy a leer un párrafo que yo creo que es bastante elocuente, que dice lo siguiente. Ante esta institución, el Defensor del Pueblo está tramitando a la Administración, es decir, al Gobierno, a Pedro Sánchez, las quejas y problemas detectados de manera general en el proceso electoral, para que puedan ser valoradas en orden al necesario perfeccionamiento de nuestro ordenamiento electoral y puedan ser subsanadas, en su caso, en futuros procesos electorales, entre ellas la relativa a la celebración de procesos electorales en estas fechas, en concreto el 23 de julio. Es decir, lo que está diciendo es que ha habido una avalancha, en una terminología, vamos a decir, institucional, porque, lógicamente tiene que mantener una formalidad, pero sí que podemos interpretar que hay una avalancha de quejas y de reclamaciones, digamos, por problemas que han afectado con carácter general al proceso electoral. O sea, que esto, con lo que diga el Defensor del Pueblo, evidencia que el puchero está ahí, ¿no? Y, por otra parte, habla también del necesario perfeccionamiento. Es decir, tenemos un sistema electoral eminentemente imperfecto. Imperfecto por muchísimas cuestiones que han sido trasladadas y, entre ellas, la fecha. Las fechas claves, una fecha absolutamente inapropiada e indebida, ¿no? Y luego, por otro lado, digamos, en una extensa resolución que se compone de cuatro páginas, viene a centrarse en el aspecto, yo creo, sustancial, porque, efectivamente, el derecho a la salud y el derecho al descanso. Pero, bueno, me refiero a la cuestión del escrutinio general. ¿Qué dice el Defensor del Pueblo sobre el escrutinio general? Bueno, lo que está diciendo, básicamente, es que el escrutinio general debe realizarse mediante la apertura sucesiva de los sobres primeros de la documentación electoral, de manera que se proceda a anotar los resultados oficiales que la Administración electoral debe proporcionar. Y continúa diciendo, los resultados provisionales, es decir, el escrutinio de la noche electoral que hace Indra, que es una empresa privada, que no tiene, digamos, aquí ninguna presunción de veracidad ni de legalidades, vamos, como un servicio de mensajería, dice, los resultados provisionales, facilitarse el día de la votación por la Administración convocante del proceso electoral, dice textualmente, carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la Administración electoral. Es decir, ese cómputo que sale en Al Rojo Vivo y con Ana Pastor y todos estos medios por la noche, que además siempre lo presentan de un formato verdaderamente angustioso, que genera mucha ansiedad, pues es que no valen nada, es que es papel mojado. Dice, la cual, aunque pueda servirse de dichos resultados para acotejarlos con lo que resulten del escrutinio oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos, sino que debe realizar su recuento conforme a las actas proporcionadas por las respectivas mesas electorales. Es decir, hay que hacer un cómputo independiente, autónomo y completo, no lo que se ha hecho con carácter general en esta y en la siguiente. O sea, que el defensor del pueblo dice abiertamente que no se ha cumplido la ley en este proceso electoral. Es lo que dice en esa resolución. Efectivamente, dice que ha habido partidos que han reclamado, por ejemplo en Madrid, Navarra o Burgos, en atención a estas cuestiones, pero ya ha habido imágenes que se han trascendido, grabaciones y se ve que es un parepe realmente. O sea, lo que se hace es dar por válido el escrutinio provisional de una empresa privada que es Indra, que puede estar bien o puede estar también mal. O sea, no tiene ninguna presunción de veracidad y lo que sí ha hecho es efectivamente resaltar que ese recuento provisional de la noche electoral no, o mejor dicho, carece de cualquier tipo de supervisión o vigilancia por parte de la Administración electoral. Es decir, no tiene ninguna validez. Esto significa que este escrutinio general que se ha partido del provisional y se le ha dado valor casi de dogma de fe, de tal manera que quien lo discute parece que está cometiendo un delito. Lo que amerita, lo que demuestra, es que se están vulnerando elementos esenciales del proceso electoral. Y el más importante de todos es el cómputo. Es decir, si no se ha hecho como no se ha hecho con carácter general en esta y en todas las elecciones, porque esto es una cosa que yo he sobremojado, si no se han partido las actas que se emiten por las mesas electorales y se ha sumado una a una en una hoja de Excel o una hoja de cálculo completamente independiente al sistema Indra, lógicamente estamos en un puchero, bajo mi punto de vista. Un puchero híbrido consistente en dar por válido un cómputo que realiza una empresa respetable o no respetable, porque yo no tengo ningún tipo de referencia sobre ella, pero que es la misma que podía hacer yo, la que podía hacer en su programa o en la sede del PSOE, por ejemplo. Entonces, creo que es importante que el defensor del pueblo resalte esta cuestión. Y bueno, yo creo que estoy muy contento con esta resolución, porque aparte de lo que hemos dicho anteriormente, reconoce que ha habido masivas irregularidades, problemas, entre ellos el tema de la fecha, ha hablado de que hay infinidad de quejas por parte del pueblo español, pues el defensor del pueblo yo creo que ha llegado hasta donde ha podido llegar. Yo sinceramente creo que esto es un tema que se podría y se debería impugnar en los tribunales de justicia. Y creo que una base fundamental de ese recurso tiene que ser esta resolución del defensor del pueblo. Es más, el defensor del pueblo tendría que personarse en ese procedimiento, no se puede quedar al margen. Al fin y al cabo, los principales hechos políticos que tenemos en España son los democráticos. La libertad de representar y dar traslado de todas las quejas que ha recibido. Porque aquí pasa lo de siempre. O sea, las juntas electorales son bastante cicateras a la hora de dar información. No tienen un registro como tienen, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos, de fraudes o pucheros electorales, mejor dicho. Aquí vivimos una especie de inopia, de desconocimiento. No hay un registro y lo que sí creo que el defensor del pueblo, como institución, tendría que profundizar en este informe y aportar a nivel judicial todas esas quejas, esa avalancha de reclamaciones, de problemas y también su opinión, lógicamente, que ya ha quedado bien clara cuál es su opinión, porque está hablando del necesario perfeccionamiento. Es que lo dice textualmente, dice, tienen que ser valoradas en orden al necesario perfeccionamiento de nuestro ordenamiento electoral. Señor Guillermo, quédese con nosotros porque tenemos aquí a nuestros invitados. No sé si quieren hacer alguna pregunta o decir alguna opinión. Bueno, yo directamente felicitar por esta resolución que tenemos del defensor del pueblo, porque no deja de dar nada más que luz a los grandes problemas que tenemos en España y una de las cuestiones que nos estamos encontrando son las cuestiones electorales. Pero por ir por partes, un poco lo que sí yo estoy viendo es que ha habido un diseño para llegar a esta fecha, pero un diseño absoluto por parte del gobierno desde la elección de la fecha hasta directamente el escrutinio mismo de lo que nos encontramos. Lo primero que decir es que efectivamente existe una legitimación activa y pasiva, en el cual, pues evidentemente, en esta resolución del defensor del pueblo lo ampara y no solamente lo ampara, sino que le da la razón, tanto en los periodos de la salud referente al descanso y a la resolución que ha tenido de por sí este defensor del pueblo. Y la segunda parte es el escrutinio. Es que no se cumple la ley. No, no, lo que voy es al escrutinio, que efectivamente también incide directamente que desde la mesa hasta las juntas electorales provinciales, que antes lo decíamos, y las juntas electorales centrales, tiene que ser custodiado, manipulado y seguido el voto a través de personal autorizado y personal efectivamente que sea autorizado y especializado directamente en ello. Y incido en lo de especializado y autorizado, porque no nos vale precisamente Indra como que sea la empresa que manipule nuestro voto o que manipule estas elecciones para todas estas cuestiones que le veamos. Con lo cual, entiendo que es muy importante esta resolución que tenemos del defensor del pueblo, darle la enhorabuena porque nuevamente es una victoria más de la sociedad civil, o sea, de todos nosotros, en defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales. Sí, yo cuando se habla de, bueno, ha habido un puchero, ¿no? A ver, yo particularmente no sé si hay puchero o no hay puchero. Lo que sí estoy seguro, y esto que dice el defensor del pueblo lo constata, es de que hay irregularidades. Y por tanto, lo importante, porque el puchero significa que se ha podido cambiar el sentido del voto. Es decir, que a lo mejor ha ganado uno y le hemos dado... Y esto, en principio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no se cumple la ley y que hay irregularidades. Y que, por tanto, tenemos los ciudadanos todo el derecho a que se cumpla la ley y que esas irregularidades se solventen. Ahora, me parece muy interesante, ¿no?, lo que has aportado en el sentido de que hay que judiacionalizar. Es decir, hay que ir a los tribunales para denunciar esta situación, según la cual, pues hay una empresa que se llama Indra, que bien hace el escrutinio provisional, pero que no tiene sentido que no se haga luego el escrutinio definitivo. Lo que pasa es que yo aquí voy a manifestar un poco de escepticismo, porque, vale, lo que tenemos que hacer es ir a los tribunales y denunciar esto. Ahora, a ver qué juez coge esto y dice, bueno, las elecciones tal como se organizaron, estuvieron mal y, por tanto, el resultado no era el correcto. En fin, un lío de tres pares de narices. Que no digo que no se tenga que hacer, pero veo complicado que ningún juez o ningún juzgado o ningún tribunal importante lleve esto adelante con las consecuencias que puede acarrear. Don Guillermo, para terminar ya, porque nos quedan tres minutos, ¿qué opina usted de las dos cosas que han dicho nuestros compañeros? Bueno, la verdad es que efectivamente es un triunfo de la sociedad civil, porque aquí hay quienes se están movilizando no son los partidos de la oposición, que siguen todavía en la siesta del verano, sino que son ciudadanos particulares con nombres y apellos que nos estamos exponiendo gravemente, porque hay mucha hostilidad con este tipo de información. Por lo tanto, congratularlos de que todavía quedan españoles dignos y libres y que van a seguir trabajando. Yo creo que importante es, sobre todo, implicar a la opinión pública y ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo ya sé que los jueces son los más cobardes de España y lo digo con conocimiento de causa. Se van a poner siempre que puedan de perfil porque no quieren problemas, pero llegará un día en que tendrán que entrar a saco en estas cuestiones, porque si no al final se va a imponer una dictadura electoral o una dictadura, vamos a decir, del puchero híbrido y eso podría ser una situación verdaderamente dramática. Por lo tanto, es un momento de expectación, es un momento apasionante y hay que seguir trabajando y, sobre todo, mentalizando e informando a la opinión pública de una forma veraz y transparente y aguantando el chaparron hasta que salga toda la verdad adelante.